De vuelta, el fondo se viene, cuando las doce y media están dando en el reloj, un poquito pasadas, la gente se prepara para verlo mejor. Ahí nos vino a saludar Jesús Poyar, un cariño para él muy atento. Que se está preparando para pelear el 4 de febrero, en la pantalla de Taze Sports. Quiero saber, quiero saber, producción, venimos, venimos, que se prepare Chivilcoy, que la gente del frigorífico Matadero Chivilcoy preste atención. Peleón, Peleón, Brasil, Peleón, Albania, Peleón, Ucrania. El hombre viene con Rubén Fernández, 130 kilómetros para llegar a verlo. Ahí no va de Mercedes. Las chicas le pondrán el pecho y él sale atrás. Se preparó para la ocasión. Tiene de perder, pero me contó al oído, no estaba tan bien preparado. Para esta llego afinado. Dice el pajarito Ponce, Esteban Gualdemar. Atención Chivilcoy, sube para el fondo, lo presentan a Ragaza. Me trae ascendió al cuadrilátero. Su nombre completo es Esteban Gualdemar Ponce. Nació el 17 de junio de 1983. Tiene 28 años, es a Chivilcoy. Y recibió en la balanza 72,750 gramos. Debutó en 2005. Y su récord se compone de 19 victorias, 7 derrotas y 2 empates. 9 knockouts positivos. Su último combate lo realizó el 9 de diciembre del año pasado. Perdiendo por puntos en 6 vueltas frente a Jorge Sebastián Heiland en General Luchegas. Repetimos, registró el peso de 72 kilos, 250 gramos. Bien. El Club Ferrocarril Oeste, Merlo, se prepara para recibir a la bestia. Pajarito ya está. Y el campeón latino, Superwelter de la OMB. Viene al ritmo. Música, 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 música. Hola, hola, ¿dónde está? Acá. El que representa a Vélez. Se levanta el escenario. Javier Francisco, la bestia más bien. El que peleó con tiro que no pudo. El que ya sabe lo que es subirse al ritmo en un título del mundo. Busca pista. Quiere volar ante pajarito. La bestia. ¿Dónde está? ¿Dónde está la escalera? Zona de Rizay. Estrellan las luces. Está la bestia. Lo presenta la Raga. Se llama Javier Francisco Maciel. Nació el 26 de agosto de 1984. Tiene 27 años. Nació en Florida, provincia de Buenos Aires. Y registró en la báscula 73 kilos exactos. Debutó en 2007. Y su récord se compone de 20 victorias. Dos derrotas y no tiene empate. Tiene 14 knockouts a su favor. Su último combate lo realizó el 26 de noviembre del 2011. Frente a Néstor Facho. Ganando categóricamente en la primera vuelta por knockout en el club Vélez Sárgel al cual representa. Repetimos. Registró un peso de 73 kilos exactos. Juan Isierra, Quille Berardi, lo vinieron a ver desde Moreno. Hola, hola, señorita. Lo escuchamos a Jorge Brizuela presentando el fondo. En el combate estelar de la noche, programado a la distancia de 10 rounds, se enfrentan en la esquina azul. Representantes de la ciudad de Chivilcoy en la provincia de Buenos Aires. Registró en el pesaje oficial 72 kilos, 250 gramos. 7, 2, 250. Señoras, señores, aquí se presenta el peleador del Club Ciclón. Con nosotros, Esteban Guantemar Ponsal. Y ahora, en la esquina roja, representante del barrio Adolfo Sordeus. En el partido de Balvinas, Argentina, provincia de Buenos Aires. Ha, Cusó, en la báscula. 73 kilos exactos. 7, 3. Es el actual campeón OMB latino del peso Super Walter. Señoras, señores, aquí se presenta nuevamente el notable, fuerte y temperamental Pugil Borenense. Con nosotros, Javier Francisco. Será árbitro de este combate, Rodolfo Estela. Jurados, Héctor Primerano, Carlos Villegas y Ramón Cerdán. Combate profesional, 10 rounds, combate estelar de la noche. Rodolfo, que se bajó del taxi, vino a dirigir. Este fondo. Bueno, no hay recuerdo, tengan cuidado con la cabeza, los golpes bajos. Obedezcan mi orden, cumple con el reglamento. Salúdense a sus rincones. Suerte a los dos. Todo preparado. El representante del Club Ciclón en Chivicoy. El representante del Club Vélez. En Buenos Aires. A los 28, Pajarito Ponce le llega un momento clave en su carrera. Una abuela pelea hoy. Segundos afuera. Primera. Así él. Le puede dar aire a su carrera. A boxear. Botas rojas para Pajarito. Esteban Gualdemar Ponce. Pantalón blanco y oscuro. El azul furioso en el pantalón de Maciel. Que empieza a disparar. Empieza a tamborear. Alturas parecidas. Sube a fondo de Maciel. Empieza a marcar territorio desde el vamos. Este es el árbitro de la pelea. Lo decíamos en el inicio de la transmisión. Maciel tiene una chance mundialista por el cinturón mediano. Esta es su real división. En base a su contextura física, a su talla. Acá quizás vuelva a tener una oportunidad mundialista. Un Maciel que viene de... No quieren 35 segundos, Zafacho. Pero... Impone condiciones por ahora. Algo atado Ponce. Se suelta con el jab. Que pega más. Que pega Ponce. Sube a fondo de Maciel. Eso. El equipo está desplegado. Y luego el de la noche a bien. Como todo parece que es. Y luego el de la noche a bien. No, 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 de verdad. Mueve. Se va. Se va. Se paró con los gustos. Volviendo la toalla en este momento. Volviendo la toalla en este momento. Alquí con la tela. Alogando la toalla. Tena. Se paró con la toalla. La toalla, la toalla. Ahí un rilo de Marquez tiene. Cuando estaba cortando. Digo volviendo la toalla. Sí. 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 Pelea. Sí. 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 Se miró al rincón en cuanto cayó. Rodilla en tierra y hizo la seña como que no iba a más. Y después ya ahora está contrariado. Manifestando algún enojo con el rincón. Pero él había pedido esa decisión. Oportuna igual la decisión. Sacame al rubio de ojo azul. El señor Grisuela le pone voz al fallo de la pelea. Fallo de este combate. Ganador por knockout técnico en el primer round para el representante del club de Sanfiel. Javier Francisco Maciel. Una bestia pulveriza rivales en el plano local. No tiene contra. En segundos pudo con Facho el uruguayo. En segundos pudo con Ponce Pajarito el de Chivilcoy. ¿Qué le vendrá a Maciel? Que pega fuerte. No tenemos otra. 15 knockouts suma. Y 21 combates ganados para Javier Francisco Maciel. Una campaña formidable. Ahí vemos la definición. Derecha, abajo, izquierda. Y no va más. Después todo lo que vino estuvo de sobra. El gesto que marcábamos. Hacia el rincón. Hacia Rubén Fernández. Que no iba más. Y después cuando vuelve la toalla y no la vio el árbitro y siguieron peleando. Que parecía haberse recuperado. Se contrarió con la decisión. Letal la mano. Igual calcada con la de Facho. Hace muy poco en Vélez. Como un puñal se clavó debajo de la costilla. Duró poco. Se va a enredar en un rato esa toalla. Y cuando la recoge Estela. Alcanza a darse cuenta que no iba más. Brazo arriba. Tenemos más. Quedan tres peleas. Esto recién empieza. A pura lona. En la noche de Merlo. Ya continuamos con Silvana Carcetti. Y mañana desde Montehermoso. A la pausa y vamos. ¡Gracias!